Sí, la verdad que bueno, nos está trayendo bastante buenos resultados, no a nosotros, sino a los beneficiarios. Este es una oficina que atienden Entre Ríos 73, en la Casa de la Cultura, donde nosotros le estamos dando el servicio a todos aquellos jubilados y a todos aquellos que se van a jubilar, no solamente de Santa Rosa, sino de todo el Valle de Calamuchita, e inclusive hemos tenido ya contacto con gente de Río Tercero que viene a averiguar a esta oficina también, o sea que está dando un servicio bastante importante. Y en el día de ayer también vamos a recibir, se ha dictaminado que vamos a recibir la semana que viene o la otra, todos los centros jubilados de Calamuchita en nuestro centro jubilado también para informar sobre esta oficina, digamos, de jubilación. Así que creo que realmente es muy importante. Ha habido hasta información y hasta pedidos desde los más extraños y gracias a Dios se han podido ya informar rápidamente a aquellos que han venido desde diferentes lugares de Calamuchita. Esperemos que dé buenos resultados, esperemos que se irá así y ya se han atendido muchísimo durante la primera semana y es una experiencia nueva para nosotros, así que esperemos poder dar el servicio que realmente pretendemos.